En Madrid Un hotel Sucedió Y de mi papel Ella y yo La pasión Coincidí En la recepción Valentino no lo quiero hecho mejor Rosas rojas con la invitación Tango en el salón Champán y seducción Y la orquesta sonará para los dos La pasión nos llevará a tu habitación Valentino Valentino Atracción Emoción Caerá Bajo mi control Valentino Baila un tango para mí Quiero ser el protagonista de tus pies Valentino No lo quiero hecho mejor Rosas rojas con la invitación Y tumbada en la chastón Esperando mi amor Ay si Hollywood supiera quién soy yo Todo el mundo bailaría sin canción Valentino 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 ¡Gracias por ver el video!